Según el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brollo, aún no se tiene la información oficial de cuántos guatemaltecos se encuentran dentro de los migrantes masacrados en Tamaulipas, México. Sin embargo, autoridades mexicanas ya han confirmado que se tienen 16 migrantes guatemaltecos dentro de la masacre. El canciller enfatizó que hasta que se tenga información por los canales diplomáticos se realizará el anuncio. Estamos por recibir el día de hoy más información. No vamos a adelantarnos todavía con el caso de cuántos guatemaltecos son hasta que no tengamos la versión oficial y formal por el canal diplomático. Se lo hemos pedido a México. Sí tenemos una avanzada y lo haremos de conocimiento en cuanto tengamos la versión oficial y formal de parte de la Cancillería Mexicana. Sin embargo, autoridades mexicanas dieron a conocer que la cifra de guatemaltecos víctimas de la matanza ocurrida en Tamaulipas, México, se incrementó a 16. Cabe destacar que el pasado 24 de enero fueron localizados 19 cadáveres baleados y calcinados en una zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Hasta ahora, los análisis han permitido identificar a 16 con nacionales, dos mexicanos, y está pendiente de conocer quién sería la última de las víctimas. Las investigaciones por este caso continúan en desarrollo y 12 policías estatales han sido capturados como presuntos autores del crimen. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.